bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera dime qué hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo el mismo sueño más o menos no hay manera de librarme de él ya estoy bien tú descansa un poco no debo demostrarle a person que esté listo me da igual lo que diga no tienes nada que demostrar sí pero estoy harto de aguantar sus mierdas en casa cuando quieres danjar algo lo haces sin dudar sólo así te ganas el respeto lo comprendo créeme un hombre tiene que librar sus batallas pero el respeto no significa nada si consigues que te maten además el bueno de san miguel vela por nosotros para que no tengamos que preocuparnos de nada no sabía que que creyerais en estas cosas cualquier ayuda siempre viene bien bueno me vas a hablar de ese sueño o que los lobos mataban reses mi hermano paul y yo fuimos a cazarlos pero nos acorralaron no 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 ah estás bien ah lo siento paulo Escucha, chico. Es normal estar asustado. Tenemos que volver a casa, hermanito. Buenas noches y bienvenido. ¿Cómo estás? Ese día juegue y jamás volvería a defraudar a Paul. Ahora no solo tengo que cumplir con él, también con Pearson. ¡Una pregunta! Ahórratela y ganarás una medalla. ¡Vamos! ¡Soy su favorito! ¡Soy su favorito! ¡Juego de cobertura a la izquierda! ¡Los demás blanco derecho! ¡Asegura esa casa! ¡Avancemos! ¡Yo te cubro! ¡Daniel! ¡Eh! ¡Su Dios mío! ¡Joder! ¡Juego de cobertura a la izquierda! ¡Los demás blanco derecho! ¡Asegura esa casa! ¡Avancemos! ¡Yo te cubro! ¡No! 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 ¡Dentro! ¡Dentro! Ok, eliminados. ¡Lanzó una granada! ¡Casa despejada! ¡A la iglesia! ¡Mierda! ¡Hay más en la calle! ¡No sé quiénes preparados! ¡Han dominado! ¡Casa despejada! ¡Sueve a которую! ¡Pues lo hagas! ¡No se quiera que no hay nadie! ¡Tiene que destruirlo! ¡No se quiera que no hay nadie! ¡Sueve que destruirla! ¡No hay nadie! ¡Los tengo! ¿Cómo lo voy a tapar por todo lado? ¿Has oído eso? Hay heridos ahí fuera, ponedlos a cubierto. Oh, mierda. ¿Cómo lo voy a tapar por todo lado? ¿Cómo lo voy a tapar? ¿Cómo lo voy a tapar por todo lado? Sí, pero estoy harto de aguantar sus mierdas. En casa, cuando quieres tanjar algo, lo haces sin dudar. Solo así te ganas el respeto. Lo comprendo. Créeme, un hombre tiene que librar sus batallas. Pero el respeto no significa nada si consigues que te maten. Me alegro de que me cubras. Además, el bueno de San Miguel vela por nosotros para que no tengamos que preocuparnos de nada. No sabía que creyerais en estas cosas. Cualquier ayuda siempre viene bien. Bueno, ¿me vas a hablar de ese sueño o qué? Los lobos mataban reses. Mi hermano Paul y yo fuimos a cazarlos, pero nos acorralaron. ¡Cred, dispara! ¡Lo intento, lo intento! ¿Estás bien? Lo siento, Paul. Escucha, chico. Es normal estar asustado. Tenemos que volver a casa, hermanito. Ese día juré que jamás volvería a defraudar a Paul. Ahora no solo tengo que cumplir con él, también con Pearson. ¡Al lado del cráter! ¡Todo lo alto! ¡Está intentando maniobrar! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Ven a go! ¡Ven a go! ¡Está al descubierto! ¡Hagra al fuego! ¡Justo al frente! ¡Mierda! ¡¿Has oído eso?! ¡Ven a go! ¡Hagra al cubierto! ¡Al suelo! ¡Ayuda! ¡Hay heridos ahí fuera! ¡Ponedlos a cubierto! ¡Daniel, saca a los de allí! ¡Yo te cubro! ¡Voy a recargar! ¡Están esfuerzos! ¡La cárcel de aquí! ¡Han bloqueado toda la calle! ¡Necesitamos humo ahí fuera! ¡Aguanta, amigo! ¡Cartofen localizado! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Contacto a la una! ¡Están intentando maniobrar! ¡Tropas enemigas! ¡Están intentando maniobrar! ¡Abandona la cobertura! ¡Revantando! ¡Justo al frente! ¡Están intentando maniobrar! ¡Se aproximan por el estrope! ¡Me lo he cargado! ¡Finch el movimiento! ¡Se acercan fuerte! ¡Vamos! ¡Fontala! 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 ¡Tienen enemigos! ¡Daniels! ¡Súbete al semi-oruga! ¡Fontala! ¡Fontala! ¡Se aproximan por el sur! ¡Suscríbete! ¡Movimiento delante! ¡Venga! ¿Has oído eso? ¡Se vio oruga! ¡Se ha cubierto al suelo! ¡Hay heridos ahí fuera! ¡Con él los he cubierto! ¡Daniel, sácalos de allí! ¡Yo te cubro! ¡Venga! ¡Han bloqueado toda la calle! ¡Necesitamos humo ahí fuera! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Han bloqueado toda la calle! ¡Necesitamos humo ahí fuera! ¡Aguanta, amigo! ¡Enemigo avistado! ¡Vamos adelante! ¡Está listo el humo de señalización! ¡Toma, Daniels! ¡Los tengo! ¡Por aquí! ¡Pilla! ¡Enemigo localizado! ¡Contacto a las tres! ¡Vamos! ¡Tienen enemigos! ¡Daniels! ¡Súbete al semi-oruga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Por aquí! ¿Allá va? Vale, Daniels. Tú toma la puerta. ¿A dónde han ido? Deben de haber huido al oírnos llegar. Los Katofel dejarán suministros. Reabasteceos antes de ir a la torre. ¡Mierda! ¡Ametralladora en el primer piso! ¡A cubierto! ¡El suelo! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Uno! ¡Ojo al flanco! ¡Múbreme! ¡Se llaman! ¡Todos al suelo! ¡Al suelo y flanqueadlo! ¡Cédalo! ¡Yo, el piano! ¡Hej! ¡Ojo al flanco! ¡Ójo al flanco! ¡Suscríbete! 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 ¡En el brazo! ¡Acaba con los que están bloqueando a Sussman! ¡Blanco! ¡Fritz justo delante de ellos! ¡Blanco tiradores en el edificio! ¡Aún se mueve! ¡No está mal! ¡Daniel, los francotiradores! ¡Comprobad las ventanas! ¡Eliminadlos! ¡Vigila nuestro pelotón! ¡Ahielo y Sussman necesitan... ¡Alemanes! ¡Blanco izquierdo! ¡Hay otro cañón antiaéreo en el patio! ¡Y desarmado! ¡No le quitéis ojo! ¡Los han convertido! ¡Están cerca! ¡Lanzallamas! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Acaba con ese lanzallamas! ¡Le di! ¡No estaba con el resto! ¡Fuego! ¡Han inmovilizado a Sussman! ¡Ese ya no se levanta más! ¡Le has dado! ¡Ahielo y Sussman necesitan cobertura! ¡Atención a Sussman! ¡Prepárate! ¡Vale! ¡Se mueven! ¡Quiero fuego de contención para que puedan eliminar los antiaéreos! ¡Alemanes junto al coche ardiendo! ¡Muertos! ¡Dos más! ¡Acaba con los que están bloqueando a Sussman! ¡Enemigo! ¡Primer piso! ¡Aún se mueve! ¡Daniel! ¡Los francotiradores! ¡Está herido! ¡Comprobad las ventanas! ¡Lo tienes! ¡Dispara más por allí! ¡Sigue en pie! ¡Alemanes! ¡Blanco izquierdo! ¡Hay otro cañón antiaéreo en el patio! ¡Y desarmado! ¡No le quitéis ojo! ¡Han llegado hasta la línea aérea! ¡Lanzallamas! ¡Lo veo! ¡Mantened la concentración! ¡Acaba con ese lanzallamas! ¡Ha caído! ¡Listo! ¡Sí! ¡Lo han conseguido! ¡Los han inmovilizado! ¡Semiorugas entrando en la plaza! ¡Han atrapado a los muestros por sus torretas! ¡Ha pasado de largo! ¡Han inmovilizado a Sussman! ¡Dispara a las ametralladoras! ¡Vigila nuestro pelotón! ¡Aielo y Sussman necesitan cobertura! ¡Daniels a la ametralladora! ¡Listo! ¡Sí! ¡Lo han conseguido! ¡Semiorugas entrando en la plaza! ¡Han atrapado a los muestros a por sus torretas! ¡Blanco! ¡Dispara más por allí! ¡Concéntrate! ¡Daniels a la ametralladora! ¡Vigila nuestro pelotón! ¡Muy buena, Daniels! ¡No pueden moverse! ¡A las ametralladoras! ¡Se están acercando los antiaéreos! ¡Alemanes en los tejados! ¡No pueden tomar una posición elevada! ¡Blanco! ¡Daniels, cartócel al final de la calle! ¡Blanco! ¡Les están disparando por la espalda! ¡Se miruga por su espalda! ¡Aún se mueve! ¡Los están rodeando! ¡Los alemanes nos han rodeado! ¡Muy buena, Daniels! ¡¿Qué diablos era eso?! ¡Debe de ser Tarno! ¡Adelante! ¡Cubrindo para que puedan dar apoyo a Schussmann! ¡Suscríbete al final de la calle! ¡Bajo el último antiaéreo y controlaremos los cielos! ¡Cañones de cáñones de antiaéreo se están apuntando! ¡Todos fuera! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Deltengo! ¡Aguanta! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidados de medio! ¡A por el último antiaéreo y controlaremos los cielos! ¡Señores de cañones de aire nos está apuntando! ¡No nos fueran! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Daniel! ¡Te tengo! ¡Aguantad! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidados de medio! ¡Fuera de ahí! ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡No me vengo! ¡No me vengo, cero! ¡Mierda! ¡Vamos, anda! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Tú me ves a alas, soldado! ¡No, sargento! ¡Eso es porque no soy tu puta hada madrina! ¡Joder! ¡Acabo de perder dos hombres! ¡Debemos recomponernos y destruir los cañones! ¡Vamos! ¡No veo a Sussman! ¡Maldita sea! ¡Estaban juntos antes de que se viniera abajo! ¡Lo mejor ahora es mantener la posición! ¡No dejaremos que subas! ¡Si te hace falta, tengo más granadas! ¡Prepárate! ¡Defended la posición! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Fuego de contención! ¡Disparad! ¡Ese cañón sigue disparando! ¡Sigue disparando! ¡Están abandonando la protección! ¡Vienen hacia las encaderas! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Los cartofens tratarán de tomar nuestra posición! ¡Gronada lanzada! ¡Usan lanzallamas para rechazarlos! ¡Vale! ¡Los cartofens localizados! ¡Vale! 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 ¡No voy a recargar! ¡Tropas enemigas! Más armor e snob proceeds! ¡Abandona la cobertura! ¡Están abandonando la protección! ¡Contacto a las doce! En la izquierda Sí, sargento Sí, se hace Tenemos que marcar la zona objetivo para los P-47 Daniel, lanza humo rojo ahí fuera Lo haré de inmediato Lanza el humo rojo, Daniel ¡Humo va! Contenadlos hasta que lleguen los P-47 ¡Defended la posición! ¡Ya llegan los P-47! ¡Vámonos! ¡Los dos componentes traficados lo van a arrasar! ¡Sussman! ¡Lo conseguí! Buen trabajo Os habéis esforzado al máximo Esos cretinos han huido A eso lo llamo yo un buen servicio Yo diría que lo han hecho muy bien, sargento Tal vez se equivocó con ellos Me la habéis jugado, chicos He sido demasiado blando Ahora veremos de qué estáis hechos de verdad Si le sirviésemos la cabeza de Hitler en bandeja de plata Se quejaría del brillo Si seguimos luchando igual que hoy Ganaremos la guerra enseguida Por eso debemos diseñar una jugada maestra Sí Queremos destacar Tenemos que estar dispuestos a todo Como cooperar con el SOE Las Fuerzas Especiales Británicas ¿Está pasando algo importante? Seguro que sí Ha venido de iris Hemos recibido informes de la resistencia En relación a un tren alemán Que lleva cohetes V2 para atacar París Y que está repostando cerca de Argentón Eso nos da tiempo suficiente Para llevar al equipo a su posición Debemos detenerlo Ya han demostrado su valor en Marigny Por eso tendrán este privilegio Gracias, señor Pero esto parece trabajo para más de un pelotón Por eso formarán equipo con el SOE Se nos han adelantado un poco No se preocupe, teniente Les guardamos una parte Los agentes Vivian y Crowley Liderarán la operación Llevan meses cooperando con la resistencia Y conocen bien el terreno Responderán ante ello Nos hemos enterado de lo de Marigny Impresionante El mérito no es solo mío Era nuestro trabajo Y uno muy bueno Pero ha sido un calentamiento No es un tren de suministros alemán corriente Es una fortaleza sobre ruedas Nuestro contacto, Rousseau Nos ayudará si puede Pero los ataques a su red Podrían suponer que estamos solos El destino de París está en sus manos Está bueno, Rousseau Como cuando nos lanzamos en paracaídas en Bercor Sobre una patrulla de la Gestapo Cuánta nostalgia Ahí está el objetivo Hay que reconocer el mérito a los Kartoffel El tren es puntual Nunca había visto un tren así Y el blindaje más grueso Es un Panzerzak Los V2 tienen un alcance de 320 kilómetros Pueden llegar a París No llegarán al lugar de lanzamiento Movimiento enemigo Bien Vivian y yo los eliminaremos Turner es su señal para avanzar Daniels Como tú y Susman Lo hicisteis bien en Mariñil Y les daréis fuego de apoyo Venga Bien, vamos Todos al suelo Silenciadores listos ¡Mierda! ¡Trolly, el tren se marcha! ¡No podemos dejar que escape! ¡Trolly, el tren se marcha! 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 ¡Granada al canto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! ¡Mierda! ¡Crowley, el tren se marcha! ¡No podemos dejar que escafen! ¡Crowley, el tren se marcha! ¡Crowley! ¡Crowley, el tren se marcha! ¡Crowley, el tren se marcha! ¡Crowley, el tren se marcha! ¡Granada al canto! 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 ¡No! ¡Granada al canto! ¡Suscríbete! 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 ¡Lanzó una granada! ¡Granada en camino! ¡Granada lanzada! ¡Granada en camino! ¡Granada en camino! ¡Se marcha! ¡No podemos dejar que escape! ¡Granada en camino! ¡Granada en camino! ¡Suscríbete! ¡Granada en camino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lanzó una granada! 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 ¡Escape! ¡Lanzó una granada! 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 ¡Lanzó! ¡Lanzó una granada! 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 ¡Fuego! 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 ¡No podemos dejar que escape! ¡Lanzó una granada! ¡Granada lanzada! ¡Romón! ¡Oh, exemption! ¡Pasa subterráción! ¡Belete yπά! ¡Succo su 1994! ¡Sof! ¡Pasa subterráción! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Granada! Bien, bien ¡Suscríbete! 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 ¡Usa tu cuchillo, Daniels! ¡Bien hecho, Daniels! ¡Ahora al oficial! ¡A tu señal! ¡Dispara al oficial! ¡Gran disparo! ¡Tarner, coja unos cuantos hombres y rodeen la casa! ¡Daniels, quédate con Crowley! ¡No os detengáis! ¡Shh! ¡Cuidado! ¡Bien hecho! ¡Andando! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Wer ist da dran? Wer ist da? Wer ist da dran? Está difícil esto. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.